La Llave de la Celda ¿Lo sabías? Preguntaba mucho por ti. ¿Dónde andabas? ¿Qué hacías? Lo conté. Al final se lo conté. Desde el principio cuando solo teníamos nobles ideales, hasta el final cuando nos entró miedo luchando en secreto sobre en quién confiar y a quién matar. ¿Y quién sería el nuevo Lord Regente? Y escuchó, muy atenta. Es una chica interesante. Si sobrevive, será una emperatriz memorable. Adelante. Mátame o llévame a la prisión de Coltridge. Decídete. Ella te observa. ¡Guardas a mí! ¡Toma esto! ¿Quién es? ¿El mirante Havlock? Como no me dejes salir, te castigaré mirando a la pared hasta que aprendas a comportarme. ¡Gordón! ¿Quién anda ahí? ¡Guardas! ¡Ahora! ¡Guardas! Corvo, sabía que vendrías ¿Irá todo bien ahora? ¿Ser emperatriz? Y así acaba el interregno Ahora Emily Coltwin I ocupará el trono de su madre Tras un periodo de agitación Te alzarás a su lado, Corvo Guiando su juventud Protegiéndola de aquellos que buscan aprovecharse de ella O hacerle daño La observaste y escuchaste cuando otros hombres habrían gritado con furia Te contuviste en vez de golpear Así pues, con la desaparición de la peste y el ascenso de Emily Llega una edad dorada Propiciada por tus actos Y en unas décadas Cuando tu pelo se torne blanco y abandones este mundo La emperatriz Emily la Sabia En la cúspide de su poder Tenderá tu cuerpo en la gran tumba de su madre Porque fuiste para ella más que su protector real Adiós, Corvo